¡Suscríbete al canal! Que le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas despapar la botella De tu vino caliente cuando duermas con ella Estoy harta del trueque de la hipocresía Que despierten sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sandres las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sandres las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Dementí que por ella Dementí que por ella iba a dejar a mi mujer y mis hijos Dementí tantas veces Que anoche se fue Y a marcharse me dijo Ojalá que no puedas hacerle que tu piel Lo que hacías conmigo Trabajando en mi vientre Estaba dormido Y en tu boca quedaba mi tibio sudor Y en la mía quedaba tu loco sudor Ojalá que no puedas Tengo celos de amarte Porque sé que en tu cama Soy lo más importante Ella se hace la tonta Porque le conviene Se alimenta conmigo Si no, no te tiene Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que de sangre en las manos Se acaricia tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no pueda Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Se acaricia tu piel O acaricia tu pelo Te quiero Muchísimas gracias Muchas gracias